Aquí somos y este es nuestro modo, nos organizamos pa' luchar codo con codo, si tocan a uno nos tocan a todo. Aquí somos y este es nuestro modo, nos organizamos pa' luchar codo con codo, si tocan a uno nos tocan a todo. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a los compañeros del colectivo de la universidad. Y es efectivamente complicado explicar y juntar estos dos aspectos de los 20 años de la historia del STNN, de la historia pública del STNN, con lo que está sucediendo ahora. Pero sin embargo creo que hay pasos comunicantes que nos permiten comprender este proceso. En el editorial de la revista Rebeldía Zapatista, que es una revista muy especial, porque es la primera vez creo que en la historia, en los movimientos, en que es una revista hecha, diseñada, soñada, impresa por los propios indígenas. Ahí nadie mete la mano que no sea indígena. Entonces, bueno, es interesante porque también significa un reto para los compañeros que hacen ciencias sociales. Es decir, es un reto desde el punto de vista de lo que significa el hecho este famoso de una vieja tesis que decía los educadores también deben ser educados. Bien, en este editorial el comandante y su comandante Monsés dice lo siguiente, más o menos, no me acuerdo exactamente, pero más o menos. Dice, la escuelita es muy importante porque a diferencia de las balas de 1994, que algunas llegaban a 10 metros y las mejores, que tenían las mejores armas, llegaban a 50, 100 metros, la escuelita llegó a miles y miles de kilómetros. Es decir, el planteamiento zapatista fue conocido por gente de Japón, de Rusia, de Polonia, de Palestina, de toda Europa, de América Latina, de Estados Unidos. Entonces, esto es mucho más importante que lo que fue la insurrección de 1994. Pero fíjense bien lo que significa decir, la escuelita fue más importante que la insurrección de 1994. ¿Por qué? Cualquier historiador, hasta el más mediocre, se llame Enrique Krause o se llame Aguilar Camille, o se llame como se llame, esos tienen que reconocer que algo cambió en el 94. Es más, las reformas electorales y el IFE autónomo, entre comillas, se construyó después del 94, y a raíz del foro de la reforma del Estado, que hizo el S7. Bueno, lo que está diciendo el comandante Moisés es que más importante que la insurrección de 1994 es la escuelita. ¿Y por qué es más importante la escuelita que la insurrección? Porque la insurrección fue un hecho que realizó los pueblos indígenas del Estado de Chiapas con una idea, que era la idea de que el pueblo mexicano se iba a levantar en armas e iba a tirar al poder ejecutivo. Y entonces, cuando ellos votan ir a la insurrección, cuentan que la gente que iba a la insurrección, bueno, por lo menos a mí, mi papá de mi familia, con la que estuve en Noventic, bueno, no en Noventic, sino en Tibó, que es un grupo de parque del Caracol de Noventic, me decía, porque él participó en la toma de San Cristóbal, que se despedían con la idea esa de, ahora sí que adiós, no sabemos qué va a pasar. No era un adiós, nos vemos al rato. No era un adiós, nos vemos mañana. Era un adiós, quizás no nos vemos. Entonces, esos miles de zapatistas que salieron en la madrugada del primero de enero, así se despidieron. Y se despidieron y iban a la insurrección. Y entonces, ellos pensaban, o se levanta el pueblo en armas y tumbamos al gobierno, o nos matan. Y entonces, no sucedió ni una cosa ni la otra. Ellos tienen una forma de expresar esto muy bonita, ¿no? Que dicen, echamos un volado y la moneda cayó de canto. O sea, cayó parada. Ni los mataron, ni sanció el pueblo en armas. Si nos surgió un proceso muy interesante, que refleja esa una de las almas del movimiento social mexicano. ¿No? O sea, el movimiento social mexicano siempre ha estado presente dos almas en el movimiento social mexicano. El arma estatista y el arma autónoma. El arma estatista es aquella que en la revolución mexicana, cuando se reúne la Casa del Obrero Mundial y discuten los intelectuales de la Casa del Obrero Mundial, qué hacer, a quién apoyar, a quién debía apoyar el naciente movimiento obrero mexicano, si a Zapata o a Carranza, deciden apoyar a Carranza. Y en un discurso alucinante, un tipo que después va a ser un fascista, que es el doctor Axel, un pintor que le gustaba mucho pintar en Pariquitín, este señor que era profundamente fascista, dice, Zapata representa la burguesía y Carranza representa el proletariado. Parecía maestro en ciencias políticas. O sea, tenía todo el esquema de bebés. Entonces, esta visión permitió que el movimiento obrero mexicano fuera siempre cliente del Estado. Eso se fortaleció después, en la época del carabinismo, cuando el Partido Comunista ganó la Secretaría de Organización de la CTM y Lombardo Tolerano, la Tercera Internacional, que era el organismo de los partidos comunistas a nivel internacional, y una serie de fuerzas, el secretario general del Partido Comunista de Estados Unidos, el Broder, y el secretario general del Partido Comunista de la Argentina, Cotovila, vienen a México para obligar a Campa a que renuncien a la Secretaría de Organización de la CTM y se le entreguen a Fidel Velázquez. Y se le entregaron a Fidel Velázquez. Y el movimiento obrero no fue independiente. No fue autónomo. Y ese proceso va a ser roto de una manera fundamental en 1968, cuando salimos a las calles miles y miles de estudiantes universitarios y del Politécnico y de Chapingo y de la normal, fundamentalmente, aunque había también de algunas universidades privadas, y planteábamos un riego petitorio que tenía un objetivo atrás, decir al Estado no te metas con la sociedad. Decirle, queremos autonomía. Y por eso las reuniones del CNH siempre eran tortuosas, porque la gente decía, estaba vigilando quién traicionaba. Y todos decíamos, todos somos CNH, porque si un miembro del CNH llegaba a una asamblea y empezaron a poner cosas que no eran producto de su asamblea, afuera, se iba. Ahí volvió a surgir un movimiento autónomo, que es de hecho el mismo movimiento autónomo que en la Revolución Mexicana del 10-19 representa Zapata. En 1985, los estudiantes de la UNAM, muchos de sus papás o tíos o algo así, o profesores, salieron a las calles para reconstruir una ciudad que no era la ciudad del PRI, que era la ciudad de los pobres. Y se fueron a levantar piedras y todo lo demás. Y el estúpido del presidente de la República, de la Madrid del Estado, estaba totalmente al helado porque no sabía qué hacer frente a una desgracia de esa naturaleza. Y la gente salía y iba a ayudar a sus compañeros que estaban ahí enterrados. Otra vez un movimiento autónomo. En 1988, el movimiento gira hacia la idea de un partido político, de partidos políticos y de una figura política, Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección, se la robó Salinas. Y supuestamente tuvo una posición clara de nada con el salinismo y diez años después nos enteramos que se reunió con Salinas a discutir. O sea, diez años después supimos que se había reunido con Salinas a discutir. Ese mismo año, en 1988. El zapatismo representa la continuidad de ese movimiento autónomo y lo profundiza de una manera muy grande. Lo lleva hasta su máxima expresión esta idea de la autonomía como el elemento clave que permite la explicación de lo que significa tomar en tus manos el control de tu destino. Entonces, cuando ellos hacen la escuelita, pues nos van a platicar su concepción de la libertad según ellos. ¿Y cuál es su idea de libertad según ellos? O sea, si uno le preguntara a cualquier persona oye, ¿cuál es tu idea de libertad? Incluido a alguien de filosofía, alguien que tenga una concepción muy fuerte de la filosofía, ¿no? ¿Cuál es tu concepción de la libertad? ¿No? A lo mejor no sabes que querían y nos dice la conciencia de la necesidad. ¿No? No sé, puede ser cualquier cosa, cualquier concepto. ¿Qué es lo que nos dicen los compañeros? ¿Cuál es el elemento clave de la libertad? Poder definir tú mismo tu vida en comunidad. Poder decidir tú mismo tu vida en comunidad. Hace ratito aquí acaba de haber un encuentro sobre la tierra. ¿No? Y yo estoy seguro que ese encuentro sobre la tierra, no lo oí, pero he oído muchos, hablaron de cómo están siendo despojados los pueblos en México. Y yo les digo, compañeros, ¿por qué en territorio zapatista no hay una sola mina? ¿Por qué en territorio zapatista, a pesar de que hay petróleo, no hay un solo pozo petrolero? ¿Por qué en territorio zapatista no hay transgénicos? ¿Por qué en territorio zapatista no hay todo este proceso de llegada de la Monsanto, Novartis, etcétera? Pues porque la gente está organizada de manera autónoma. Y no van a permitir que lleguen esos. Entonces, este es un obstáculo para los grandes planes de destrucción que tiene el capital transnacional sobre México. Y evidentemente que lo que nos platicaron en esa ocasión de la escuelita zapatista tenía que ver con esa cosa de cómo ellos se han organizado. Incluso ellos hablaban de una criada, ¿no? Una criada que expresa claramente lo que es el zapatismo. Lucha, resistencia, organización. Y esto parece como muy sencillo, ¿no? Incluso, muchas veces los zapatistas han hecho frases tan contundentes que muchas veces las usamos para aventarlas al debate, ¿no? Andar obedeciendo, cosas por el estilo, un mundo donde quepan muchos mundos, frases geniales. Pero luego no comprendemos exactamente o no, o no sentimos, vivimos la profundidad de esa frase. Luchar, resistir, organizar. ¿No? Aparece como muy sencillo, ¿no? Y sin embargo, pues es una de las grandes dificultades que tenemos. Y nos fueron a platicar ese proceso de organización, de lucha, ¿no? De resistencia y nos dijeron cómo lo hacían, cómo estaban construyendo su vida que no es perfecta, no es el mundo ideal, ¿no? No es el mundo perfecto. Pero, pues, esa es como la frase esa de no es perfecta, pero estoy enamorado de ella, ¿no? Es eso lo más próximo a lo que es posible enamorarse, ¿no? Entonces, cuando hacen todo eso, al mismo tiempo, hacen que cerca de seis mil jóvenes, la mayoría de los jóvenes, asistan a esa escuelita y vean un contraste totalmente con lo que significa todo el proceso de educación en México, ¿no? ¿Cómo se aprende? ¿No? ¿Cómo se enseña? ¿Es necesario un pizarrón? ¿Es necesario un gis? ¿Es necesario o no? Bueno, ya no sé que en otra época totalmente vieja, ¿no? ¿Es necesario un plumi, no sé qué, o cómo se hace la enseñanza? ¿No? ¿Cómo se hace la enseñanza? ¿Cómo se recibe? Porque así es el concepto de recibir la enseñanza. Y ellos nos contaron eso y eso es extremadamente subversivo, extremadamente subversivo, porque toca el elemento fundamental de la dominación, ¿no? Porque el elemento fundamental de la dominación es el siguiente. Pocos, muy pocos, deciden y no es la clase política, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que Peña Nieto decide? ¿No? O sea, ¿tendrá la capacidad para decidir? ¿No? ¿O ustedes creen que el señor Beltrón les decide? ¿No? No, o sea, es otra cosa totalmente diferente. Ahí hay gente que realmente esos sí son los tanques pensantes, ¿no? que son los que trabajan con las multinacionales y son los que están decidiendo el futuro de México y del mundo, ¿no? Ahora ya no hay comercio entre naciones, eso ya no existe. Hay comercio intrafirma multinacional, ¿no? Eso es lo que... O sea, México es el segundo productor de automóviles. Cada minuto 20 segundos sale un automóvil de la Volkswagen. ¿Vale? Cada minuto 20 segundos. Eso es explotación, compañeros, pero explotación de verdad, ¿no? Cada minuto 20 segundos. ¿No? Mientras que cada cuatro años sale un biólogo, ¿no? Cada minuto cuatro segundos sale un automóvil. ¿No? Y obviamente al capitalismo le vale borro que cada cuatro años salga un biólogo. ¿No? Más que aquellos que van a servir a Novartis, a Monsanto, etcétera. ¿No? Pero le interesa mucho que cada minuto y 20 segundos salga un automóvil. Entonces, eso fue lo que nos enseñaron. Si eso fue lo que nos enseñaron es profundamente su vecino. Y entonces, ahora, ya no tan solo iba a ser la escuela, la escuelita, sino iba a ser el encuentro de pueblos indios. Iba a ser el homenaje a un hombre que es un orgullo para esta universidad, que debe ser un orgullo para esta universidad, que es don Luis Villoro, uno de los más entrañables maestros de mi generación, si no es que el más entrañable maestro de mi generación, ¿no? Con el cual, además, tuvimos muchas discrepancias, pero era muy bonito discrepar con él, porque tenía una ventaja, nunca quería decirte lo que tienes que hacer. ¿No? Porque esto es una cuestión muy tentadora de la gente que tiene mucho conocimiento, decirte lo que tienes que hacer. Bueno, entonces, era eso y era el encuentro de ética contra el despojo. Y entonces viene este asesinato. Y este asesinato refleja una cosa que también es muy importante, el proceso de deterioro y crisis de la mayoría del movimiento campesino mexicano. que una vez que se plegó y aceptó firmar la mayoría del movimiento campesino mexicano en los pinos, la reforma de 1992 de Salinas, donde se puso en el mercado no los productos agrícolas, sino la tierra, en ese momento el movimiento campesino selló su suerte. Hoy hay 2 millones 300 mil propietarios de la tierra en México y hay 27 millones de gente que vive en el campo. ¿Qué pasa con esos 25 restantes? ¿De qué van a vivir? Por eso cuando se muere uno de los propietarios de la tierra, los hijos casi se matan entre ellos para ver qué les va a tocar de esa tierra. ¿Por qué? Porque se modificó el criterio de la pequeña propiedad que antes eran 100 hectáreas y ahora con las sociedades mercantiles agrícolas pueden llegar a ser más de 2 mil hectáreas. ¿Sí? Pero ¿quién tiene las sociedades mercantiles agrícolas? Pues de Fuerte, Herdes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos votan esa reforma salinista en Los Pinos y hubo uno que decidió no firmar poniendo como pretexto que tenía que ir al baño y se escapó de Los Pinos para no firmar, el dirigente de UNORCA, ¿no? Pero no se opuso sino que simplemente hizo la graciosa huida, ¿no? O sea, pretextó que tenía que arrabiar y se fue, ¿no? Pero no luchó en contra. Bueno, entonces, ese movimiento campesino hoy está totalmente controlado por el Estado. Y empezaron siendo miembros del Partido Comunista, luego fueron miembros del PMS, luego fueron miembros del PESUM, luego fueron miembros del PAN, luego fueron miembros del Verde Ecologista. Y como esa historia de la ciudad histórica, les puedo contar otras, en que empezaron siendo miembros del PRT, acabaron siendo miembros del PRI, se pasaron al PAN y luego acabaron en el narcotráfico. Y así cada una de las organizaciones campesinas de todos los partidos. Entonces, esto, ya no necesitan de las viejas agrupaciones estas que había antes en los Altos y el Norte de Chiapas, que eran las típicas organizaciones paramilitares clásicas, tipo las de Guatemala. Ahora usan esas organizaciones que tienen un lenguaje de izquierda para atacar a las bases zapatistas. Y miren, el problema es este, que el territorio zapatista es un territorio conquistado. Muchas veces se ha analizado que por Chiapas no pasó la revolución mexicana, ni pasó el carmenismo. No hubo reparto agrario en Chiapas. Eran grandes finqueros de orca y cuchillo que dominaban a la gente y que los indígenas cuando subían a San Cristóbal tenían que caminar por la calle porque no podían caminar por la banqueta si venía un colé. Y tenían que hacerse a un lado. Y eran maltratados, golpeados, etc. Entonces, eso cambió con la insurrección zapatista. Se modificó con la insurrección zapatista. Pero los zapatistas no tan solo modificaron desde el punto de vista cultural, sino modificaron una cosa que es central, la propiedad de la tierra. y ganaron la tierra, la conquistaron, es su tierra, ¿sí? Y esa tierra no la van a dejar. Primero muertos que dejar esa tierra. Entonces, este es el motivo del ataque. El motivo del ataque es evitar todo este proceso de reunión de los pueblos indios, evitar una salida de los pueblos indios ante la crisis que vive el país, evitar la confluencia con el movimiento intelectual exigente que viene de las universidades, evitar la cuestión de homenajear a un gran pensador mexicano, ¿no? Que no lo puede recuperar el Estado, ¿no? Sino que es propiedad de los pueblos indígenas y de los de abajo, como es don Luis Villoro, ¿no? Evitar todo eso. Y para evitar, lo que hicieron fue una acción que es lo más similar a actear, ¿no? Es decir, ir sobre un compañero zapatista. Si ustedes tuvieron la suerte de tener la revista número uno de Reventía Zapatista, ahí vienen las palabras del compañero Galeano. Ahí están las palabras del compañero Galeano. Ahí él expresa lo que vivió y lo que vio en la escuela zapatista. Ya está en video incluso esas palabras. las palabras. Entonces, ¿quién era el compañero Galeano? Era uno de esos nuevos zapatistas. Uno de esos que hace algunos años el comandante Marcos explicó en el 2006, nos dijo a todos, la nueva generación zapatista es mucho mejor que la anterior. Y uno decía, pero, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo es posible que la nueva generación zapatista sea mejor que la anterior? Pues lo es. Es mucho mejor que la anterior. Y esa nueva generación zapatista hizo una demostración en diciembre cuando estaba la profecía de que se iba a acabar el mundo, pues sí, se acabó. Se acabó el mundo desde el punto de vista de la concepción clásica y tradicional del poder, de la dominación. porque miles de gentes llegaron, llevaban unas tablas, empezaron a clavarlas, hicieron estrados, o sea, templetes, ¿no? Y se iban subiendo, volteaban a ver al público y se bajaban. No decían nada, nomás volteaban y se bajaban. Y así, cerca de 60 mil personas subieron, vieron, bajaron, subieron, vieron, bajaron. ¿Qué quería decir eso? Quería decir, aquí está la verdadera dirección del SPD. Estos somos, este es el verdadero corazón del zapatismo. Si nosotros nos enamoramos de a quién tenemos que pedir perdón, creo, comunicado, esta nueva generación que fue a las escuelitas enamora de las comunidades. Y yo siempre digo, no es lo mismo enamorarse de textos que de personas. Porque enamorarse de textos es interesante, pero un poco simpático realmente. Entonces, es mucho mejor enamorarse de personas, de gente o crepa específica. Entonces, por eso hacen este asesinato. Quieren matarlas y por eso además la imagen de cómo lo hicieron. O sea, es darle un machetazo en la boca y darle un balazo en la cabeza. O sea, la palabra y el pensamiento. Acabar con la palabra zapatista y con el pensamiento zapatista. Esa es la idea. Y frente a todo esto, ¿qué hacen los zapatistas? Y entonces, nos dan una lección increíble. Porque obviamente, yo no lo sé, pero me imagino, pues que ha de haber mucho enojo, mucha rabia, como dicen ellos, ¿no? Mucho encabronamiento, como decimos nosotros, ¿no? Y que la gente va a decir, pues vamos a ir por esos, ¿no? Y sin embargo, tienen la sabiduría de decir una cosa que es clave. No queremos venganza, queremos justicia. Y bueno, hasta cuando a uno le pegan el métro así con el hombro o con el, está buscando cómo pelearse con el que está al lado, pues suena muy raro eso de no queremos venganza, queremos justicia. Hace muchos años, un filósofo francés, filósofo, psicólogo, muchas cosas, Jack Derrida, dijo, en un libro genial, dijo, hablando de Sudáfrica, de la Baje y todo eso, dijo, ¿qué es lo que, lo único que se puede perdonar? ¿No? Lo único que se puede perdonar es lo imperdonable. ¿No? Porque si no fuera imperdonable, no merecería ser perdonado. ¿No? Él hablaba del asesinato de Vico en Sudáfrica, de los años de Mandela en la cárcel, de los terribles asesinatos de los compañeros del CNA de Sudáfrica, pero también hablaba del gobierno de Vichy en Francia, bajo el régimen de Petén, que entregó a miles de judíos para que se los llevaran a campos de concentración. Bueno, asesinar al compañero galeano es lo imperdonable. ¿No? Porque están destruyendo la vida como nunca están destruyendo la vida. Están que quieren destruir la semilla de la vida. Y esa semilla porque eso es el zapatismo. El zapatismo no es una concepción ideológica, no es un programa, no es lo que era un partido, no es una declaración de principios, es cambiar la vida, cambiar el mundo. O sea, es juntar esas dos cosas que eran el sueño de Baudelaire, cambiar la vida, el sueño de Marx, cambiar el mundo. Bueno, eso se fusiona y se crea esta cosa que es el zapatismo, que es cambiar la vida y cambiar el mundo. Entonces, cambiar la vida, cambiar el mundo, esa es su idea, ese es su objetivo, hacia allá se dirigen, hacia allá van. Y dice, no queremos venganza, queremos justicia. Y entonces es una forma de construir un movimiento totalmente diferente. O sea, yo lo que si hubiera filósofos, todo era, si Foucault viviera, se quitaba, ahora sí que le champó, se quitaba el sombrero y lo ponía abajo. Porque él hizo un gran libro sobre todo esto, que cosa del castigo y pues efectivamente la sociedad no avanza con la venganza, la sociedad avanza con la justicia. Igual Rosa Luxemburgo que uno de sus últimos escritos fue contra la pena de muerte. Entonces, bueno, ellos van por eso. ¿Por qué vamos nosotros? Ellos dicen una cosa muy bonita, cuando se te muere un familiar, tú vas y vas a dar el pésame. Bueno, resulta que nosotros estuvimos con familias, muchos, bueno, casi todos los que fuimos a la escuelita estuvimos con una familia zapatista, vivimos con ellos, convivimos con ellos, nos cuidaron así al extremo, algunos que somos unos ineptos para el trabajo manual, nos cargaron casi para poder llegar de un lugar a otro, porque no lo hacíamos, en fin, fueron amables, solidarios, fraternos y nos enamoramos de nuestras familias, nos decían que no lo hiciéramos, pero ni modo, te sobedecimos, nos enamoramos de nuestras familias, ¿no? entonces yo no tengo ni mamá ni papá porque ya se murieron pero ya tengo otra vez mamá y papá, ¿no? allá, entonces ¿qué voy a hacer? pues voy a ir a darles un abrazo a mi familia que uno de ellos se murió, les voy a ir a dar un abrazo y les voy a decir que los quiero, que estoy con ellos y que voy a estar con ellos y que voy a seguir con ellos, ¿no? y les voy a decir que voy a seguir aprendiendo de su lucha, que hasta en la muerte nos enseñan, que hasta en los peores momentos nos dan una lección de cómo comportarnos, ¿no? de que hasta en los peores momentos sacan la ética como elemento fundamental del quehacer político, ¿no? y les voy a decir seguimos aprendiendo, ¿no? y ojalá no suspendamos las escuelitas, no suspendan ustedes las escuelitas y los encuentros porque eso es lo que nos va a permitir construir un mundo mejor y seguir gritando muera la muerte, ¡Viva la vida! Gracias. Hermanos, les contamos que hace años que nosotros despertamos, que nos hartamos, que esta es la pequeña historia de cómo nos organizamos. El mal gobierno no nos escuchó y ahora vamos a contar lo que pasó. Nadie vino de afuera a gobernar, decidimos luchar y crear un mundo nuevo en donde quepan muchos más. ojalá la extraordinaria y que nos hacía aller y Gracias.